Tengo la convicción de trabajar a favor de la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Hemos realizado diferentes acciones. Uno, la creación del Gabinete de Género con el objetivo de diseñar y ejecutar políticas públicas en la materia en el ámbito de seguridad. Otro tema es la impartición de capacitaciones mensuales sobre perspectiva de género a las 32 secretarías técnicas estatales y a las 266 mesas de construcción de paz y seguridad. Otro es el impulso a las redes de mujeres constructoras de paz con casi 19 mil mujeres. Otro es la capacitación a los primeros respondientes en protocolos de atención. También se fortaleció la estrategia de seguridad en 15 municipios, lo que permitió la atención de 925 mil 187 mujeres y niñas. Aquí también se capacitó a 28 mil 603 servidores públicos y se profesionalizó a 20 mil 731 policías. Seis, fortalecimos los centros de justicia para las mujeres. Siete, se fomentó el uso de la tecnología para prevenir delitos cibernéticos. Otro es la creación de la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso y Feminicidio. Todas estas acciones que hemos señalado han permitido que el feminicidio se redujera 35.6%. Sabemos que aún hay camino por recorrer. Por eso proponemos homologar el tipo penal de feminicidio en todas las entidades. Dos, hay que continuar con las campañas de prevención dirigidas a las familias para evitar la violencia contra las mujeres y las niñas. Hay que seguir trabajando alrededor del programa de cuidados porque México es un país cuidador en las familias.